Estos son los rostros de los criminales que hoy caminan libremente entre nosotros. Y estos son los jueces cuyos polémicos fallos han permitido que los delincuentes ocupen la crónica roja una y otra vez. Marcas, asesinos, violadores, traficantes de droga, asaltantes, robacazas. Todos ellos han encontrado los mecanismos legales para dejar atrás los barrotes. Y claro, un juez amenazado, suficientemente incapaz o corrupto como para tragarse el cuento del delincuente reformado. Júber Vargas Crespo ingresó tres veces al penal por robo agravado. En junio de este año extrañamente salió en libertad para nuevamente tomar su arma y según la policía toparse con la hija de un congresista. ¿Quién es responsable de otorgarle a este salvaje el beneficio penitenciario? Sin duda la corrupción está muy cercana al tema de beneficios carcelarios en el INPE y sin descartar también en el Poder Judicial. Eso es una realidad absoluta. La jugada es la siguiente. Una vez sentenciado, el delincuente y su astuto abogado hacen lo imposible por alcanzar algún tipo de beneficio. ¿Hasta dónde llegan los niveles de corrupción en el INPE para solicitar estos beneficios? Hasta la asistente social y los psicólogos. Entonces, el informe falso vendido por los profesionales del INPE llega a manos del juez. Aquí hay dos caminos. Tiene la suerte de encontrarse con un magistrado incapaz, de criterio limitado. Los jueces estaban presionados por los familiares abogados por el recluso cuando le llegaba un expediente de beneficios penitenciarios. Porque todos los documentos que acompañaban a este expediente daban por apto, 100% apto al interno que estaba solicitando el beneficio. Bueno, y también podía ser amenazado, ya que se trata de temores. O quizá mejor, la evaluación llega a un juez corrupto. Entonces, una pequeña inversión monetaria es suficiente. Y así, el criminal está suelto en plaza para su nuevo atraco. En los últimos ocho meses, 17 peligrosos cabecillas de banda han sido excarcelados en Lima. Y bajo la lupa se encuentran seis jueces. Mientras que en el Callao, cuatro. Luisa Estuamán, alias Papita, afrontaba cargos por robo agravado en banda, asociación ilícita para delinquir y tenencia ilegal de armas, cuando hace un año disparó a la pequeña Romina en medio de un asalto a sus abuelos, en plena vía expresa. En ese momento, Papita tenía dos juicios iniciados en el 2009 en los juzgados de las magistradas Rosario Parra Benavides y Sonia Iris Salvador Ludeña. Increíblemente, Estuamán salió en libertad. Hace dos meses, la jueza Elvira Álvarez Olazábal, en un fallo realmente polémico, liberó a cabecilla y miembros de la peligrosa banda chalaca Los Nole. Zoilo Enrique Sotelo es el juez que dejó libre a Edwin Villarroel Villena, alias Huesito, luego de asesinar a un joven universitario. Un año después, la policía capturó a Huesito tras asaltar a mano armada un conocido café en San Isidro. Bueno, debemos agregar, Jéssica, a estos elementos de corrupción que existen, de verdad, el tema de las amenazas. O sea, también se conoce que hay jueces que son amenazados por los propios delincuentes. Sistemáticamente. Sistemáticamente. Desde los penales, ¿no es cierto?, que es un elemento que, digamos, incide, que también no, digamos, establezcan sentencias o penas mucho más severas. Esto está ocurriendo, por ejemplo, sistemáticamente en Brasil, y ya es parte del problema y tiene que ser solucionado. Hay que tomar medidas de manera inmediata y esperemos realmente que el Legislativo también ponga atención en esto, ¿no?, en este tema de los jueces y el Poder Judicial que se remita. Sí, efectivamente, tenemos a Renzo Rayardo más tarde para conversar acerca del trabajo de este grupo, valga la redundancia, de trabajo del Congreso recientemente creado, que teóricamente debería proporcionar herramientas legales a la Comisión de Seguridad Ciudadana que va a presidir el Presidente de la República. Y quien justamente ha hablado sobre este tema es...